Si no me equivoco, quedan dos charlas, o tres. Así que, bueno, ¿cómo va hasta ahora? No sé si ya escucharon alguna data. ¿Va bien? Sí, bueno, gracias por el aguante. ¿Están cansados o están todavía para adquirir más conocimiento matemático de data? Uno más, uno más. Dos por lo menos. Aguantá uno más. Bien, entonces hay actividades para que pasen de los stands de Ransom, de Google Cloud y también de BBVA. No sé si siguen a Nerdearla en las redes sociales, si no, a través del hashtag Nerdearla pueden encontrar ahí toda la info, las fotos más oscuras de este evento. A medida que va pasando el día ya uno se va soltando más. Bueno, recordarles también que está la página de OpenCube, que ahí pueden encontrar reseñas anónimas, sobre las empresas. También está la encuesta de sueldos, donde pueden ver, por ejemplo, cuánto ganan colegas. No directamente, sino cuánto ganan por rol de la industria. Es algo muy interesante. Sobre todo, hay muchos datos de Argentina. Así que, bueno, voy a presentar la siguiente charla. Déjenme un segundo. Esto de estar en vivo tiene sus cositas. Bien. La anomalía es muy buena. Perfecto. Ahora, la charla número 8 es interesante porque es la primera que va a cubrir este tema del MVP, el Producto Mínimo Viable, la Prueba de Concepto, POC y MLE. Esta última no sé qué Pokémon es, así que no se las puedo traducir. Así que, bueno, esta charla va a estar a cargo de Inés y Ricardo Tipascuale, que me dijeron que no haga una introducción muy larga sobre ellos, sino que cuente que a Inés le encanta jugar al fútbol y que a Ricardo le encanta todo lo que es el mundo de datos. Así que, les pido un fuerte aplauso para los speakers. Acabo de ver que me definieron como jugadora de fútbol. Quiero aclarar que juego, no soy jugadora, primero, y tampoco es que juego mucho, sino que trato. Y a mí también me gustan los datos como a Richard. Así que, bueno, arrancamos con esta charla. Vamos a estar tan originales y nos vamos a presentar. Yo soy Inés Nocetti, trabajo en Accenture, en un área que se llama Applied Intelligence, por la parte de Data Science, pero 100% orientada a negocios. ¿Richard? Yo soy Ricardo Tipascuale, soy como la contrapartida de INI, en Accenture también, en la pata técnica, en Machine Learning Engineering, la pata técnica de los modelos. Dirijo la licenciatura en Ciencias de Datos de la UCA, no juego al fútbol, es evidente, pero soy músico también en tiempos libres. Y bueno, ¿por qué estamos acá? No sé por qué estamos acá, Richard. Hablamos de MVP, de POC, de MLE, y falta una PQTA, que sea por qué tanto acrónimo, ¿no? La realidad nos faltó poner esa, la próxima la voy a sumar. Fue el chiste que pensé en el camino, así que lo quería decir. Vinimos acá porque la verdad es que con Richard trabajamos bastante juntos, ¿no? Yo desde la parte de, de esto, de la parte de Data Science, de los modelos, de Machine Learning. Y después viene Richard y dice, che, INI, pero esto hay que implementarlo, ¿no? Hay que ponerlo en producción, hay que escalar. Y la realidad que no sé si más que una charla va a ser una catarsis o una explicación de algunos actos fallidos. Pero bueno, queremos compartir para que a todos no les pase lo mismo. Y un poco lo que estamos viendo hoy es que hay, hay mucha prueba de concepto. Y ahora vamos a explicar la diferencia entre un MVP, entre una POC y lo que sea. Que termina siendo como, para mí es como digo, la analogía de las startups que dicen, funciona una startup de cada 100 o de cada 200. Bueno, yo creo que pasa lo mismo con las pruebas de concepto. Que hay, hay una epidemia de pruebas de concepto que van cayendo, van cayendo. Porque al momento de escalarlas y implementar, no están escalando. Así que acá traemos, no sé si la solución, pero sí un poco nuestro enfoque de cómo trabajar de esta manera. Así que, empezamos, este, a ver si, si funcionan. Con algunos temas. Me dijeron, para cualquier lado menos para arriba. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Qué suena en mi pitch? Richard, arranquen. Bueno, un producto mínimo viable es uno de los enfoques que le ha dado la industria, como para poder, en proyectos tan complejos en los cuales se requieran modelos, machine learning, la gran complejidad, después volvemos al tema, este, se requiere algún enfoque como para minimizar riesgos. Y una de las técnicas preferidas, no, no, no es este MVP, ¿no? Es el Minimum Viable Product, este, es construir un producto mínimo viable, que es un mini producto que lo voy a poner a funcionar con cliente o con parte, con un grupo de usuarios. Y ahí voy a verificar cómo se integra con el resto de las cuestiones. A diferencia de una POC, que es algo un poquito mínimo, ¿no? Exacto. Ahora después hacemos doble clic ahí también. Claro. Entonces, la industria nos ha seteado este tipo de estándares como para arrancar un proceso. Entonces, lo importante es entender que el producto mínimo viable no va a ser un producto final, sino que va a ser algo que va a estar funcionando, pero de manera muy acotada. Así que... Bueno, ¿y qué es una prueba de concepto entonces? Pues ya estoy confundida, porque si esto es acotado, la prueba de concepto también es algo acotado. Pero la prueba de concepto, a diferencia de lo que decía Richard, es una partecita funcionando. Acá es, más allá de una partecita, quizás es algo más simplificado, pero básicamente es el famoso pasa no pasa. Y en una prueba de concepto tenemos que tener mucho el enfoque del negocio. Digo, si estamos hablando de la ciencia aplicada a los negocios, que básicamente es lo que hacemos con Ricardo, que es para entender antes de tirarnos a la pileta si hay un poco de agua o no, pero sin tener que haber hecho todo el proyecto directamente. Entonces, básicamente es probar la factibilidad, probar si hay un caso de negocio atrás a la hora de seguir avanzando. O, si bueno, no era ese el camino y tenemos que probar otra cosa, pero sin invertir a toda nuestra gente, a todos nuestros recursos en esa situación. Un poco acá digo que es una prueba de concepto en esto. Y bueno, vamos a ver la respuesta 1. A ver, vamos a ver, levante la mano quién cree que es el número 1, que es una POC. Tenemos dos manos y creo que le falta un poco, ¿no? Que podría ser, pero es una POC que si yo le llevo esto a un cliente me va a decir, que yo no sé si acá hay valor, ni siquiera sé si puede volar, si es una persona o es los chicitos con los palitos de los cumpleaños, hay un poco de dudas. Así que, la 1 no. Vamos a ver, ¿quién cree que el 2 es una prueba de concepto? Y ahora ya nadie se anima a levantar la mano. Bueno, bien, o todos tenían la idea. Alguien me dijo que la prueba de concepto es algo chicho, chico y choto, pero tampoco tanto. Claro, sí, sí, sí. Más que prueba de concepto es el dibujo de mi sobrino, pero vamos con el 3. ¿Quién da más con el 3? ¿Quién? Traté de ver una mano levantada, pero no, tampoco. Vamos con la 4. Empieza a funcionar. La gente tiene las manos cansadas, porque nadie la levantó tampoco. Y yo te digo que la 4, perdieron todos, chicos. Era la 4. La 4 o la 5 también puede pasar, pero básicamente también es importante entender que una mayor que 5, y acá mayor igual me dicen, tampoco es una prueba de concepto. Cuando nosotros en una prueba de concepto queremos abarcar un montón, abarcar todo, directamente es el proyecto. Entonces, si hacer la prueba de concepto nos lleva tanto tiempo como hacer el proyecto en sí, primera alarma, hay que replantear. Básicamente no es que hay una ley universal, pero si nos está llevando más de 2 o 3 meses a hacer la prueba de concepto, bueno, quizás hay una forma de reducirlo un poco más y entender que si hay factibilidad o no. Y hay otro punto clave a la hora de hacer una prueba de concepto que es partir de un caso real. Entender qué KPIs va a estar atacando esa prueba de concepto, no solo cómo voy a estar midiendo el modelo, no solo si mi nivel de error o mi nivel de accuracy es mayor que tanto, sino qué estoy mejorando, cuánto tiempo estoy ahorrando o cuánta plata estoy ahorrando. Identificar de entrada, bueno, qué significa que la prueba de concepto sea exitosa. Y parece una pavada lo que estoy diciendo, pero muchas veces la vorágine de arrancar y del modelo, que queremos que el modelo nos dé bien, nos olvidemos de partir del por qué lo estamos haciendo. De hecho, un fracaso en una POC es un fracaso siempre. Exacto, que mi modelo me haya dado mal, y que es que dé mal, digo, de vuelta, hay que partir de un baseline, ¿no? Significa que me dio peor que el baseline. Bueno, quizás digo, menos mal que no lo hice en un proyecto, ¿no? Menos mal que lo hice en estos dos meses, en este mes, y bueno, reformulo y lo ataco con otro approach, lo ataco con otro tipo de modelos. Es súper válido eso y para eso están las pruebas de concepto. La realidad es que todos los proyectos de ciencia de datos son proyectos complejos, porque hay variables que son complejas, ¿no? Y ahora lo vamos a ver un poco más. Pero por eso es que decimos, el que está tan trillado ahora de fallar rápido, es totalmente correcto acá. ¿Sí? Bien. Y esta hoy no la sabían cuando presentaron, así que aclaremos. MLE es Machine Learning Engineering, que es todo lo que hacemos alrededor de los modelos para darle ingeniería a la cuestión. Entonces, ¿qué hacemos en Machine Learning Engineering? Bueno, un poco de todo lo que aparece acá. Es MLEOPS, es ingeniería de feature, es model serving, cómo entrenamos los pipelines, cómo se orquesta. Todo el MLEOPS entra adentro de esta disciplina, pero esencialmente lo que tiene que quedar claro es cómo convertimos un modelo, que ya sabemos que funciona, puede ser una prueba de concepto, puede ser algo bastante más elaborado, cómo lo industrializamos y cómo le garantizamos al cliente que va a estar las 24 horas funcionando. Que esté las 24 horas funcionando no solamente es que la API le conteste 200 OK, sino que esa pieza de software, que empieza a ser una pieza de software muy compleja, de un valor bueno, coherente. Y algo que hace que en los proyectos de Data Science sea más complejo que un proyecto de software, es que apenas pones en producción una pieza de software, un modelo, empieza a degradarse, empieza a operar el drift de esos modelos. Entonces, estás operando con un software que apenas lo pones en producción, se empieza a degradar. Esa degradación, con un modelo, dos modelos, la puede seguir un humano, un técnico, un ingeniero, pero rápidamente la cantidad de modelos que maneja una organización escala. Porque dice, bueno, no, pero tiene que tener varios proyectos. Bueno, no, quizás en un proyecto manejas variantes de un modelo, o estás evaluando, o Ini me pide, bueno, evaluamos todas estas variantes porque queremos ver, sabemos que ahora no van, pero van a funcionar. Entonces están casi todos productivos. Cada uno de esos, porque tiene variantes, que tiene variantes de variantes, se arma un árbol, es muy fácil escalar de dos, tres, cinco modelos a mil. Entonces, mantener mil modelos en producción implica tener que haber hecho una ingeniería. Entonces, esa ingeniería, todas estas disciplinas que engloban adentro de MLE, que después podemos enumerar un poquito, no están del todo presentes cuando encarás una POC, ¿verdad? No, yo eso no lo pienso, Richard. Cuando arranco la POC, lo que quiero es, defino KPI, defino qué mejorar, busco el mejor modelo y los resultados. En general, hasta el set de datos, como son cosas rápidas, ya vienen dadas, viene el set armado. Armadito, lindo. Sí, no sé si lindo, porque he visto de todo, pero sí, bastante mejor que cuando pasa en la realidad. No pasa en la realidad. Una cosa es que desarrolles una POC, un Data Science, y desarrollando una POC con un CSV que le dieron, curado o más o menos curado o por ir procesado, bueno, ¿cómo hacés que esos datos en tiempo real estén llegando? ¿Cómo ocurre toda esa ingeniería de data, toda esa data ops, para que esos datos lleguen bien, para que se filtren, para que no llegue basura, para que haya data quality? Entonces, hay una cantidad de cuestiones que durante la etapa de industrialización de estos modelos, hay que tomarlas muy en serio, porque si no, llegamos a un cementerio de POCs, lo que a veces ocurre. Entonces, de cara a diferenciar a que no solamente nosotros como desarrolladores, y quienes estén metiendo en esto, muchos de ustedes están tan metidos en el tema, no sufran esa misma condición. De hecho, hay una cuestión de madurez respecto a las organizaciones, la cliente y la disciplina en general. Esto no está tan maduro. Pero se está inventando, tiene un par de años y se está terminando de inventar, todavía no se ha terminado de inventar. Entonces, lo mismo que nos pasaba por ahí hace 30 años a los desarrolladores, que les pedían, hacerme un programita. Y uno dice, bueno, pará, yo hago ingeniería de software, que es más que programar, hacer un programita, es organizar. Bueno, lo mismo ocurre. Bueno, hacerme un modelo, vine y dale. Cuando ya lo terminaste, anda bárbaro, te felicité, beso, medalla, todo. Y bueno, ponelo en producción, mañana. Sí, como que todavía no está esa madurez que decís, porque muchas veces es, bueno, hacemos una prueba de concepto, digo bien, vamos por el lado que digo bien, y te dicen, bueno, enchufala. ¿Enchufe a dónde? No es como, apretá play. Este modelo que pusiste, ¿cómo hago ahora para pasarle un billón de request? Pero si en el ambiente de backtesting vos me diste dos meses y te digo bien, bueno, ahora el lugar de que mida para atrás, que mida para adelante. Y ahí como le explico que no es tan simple como enchufar o poner, correr comando, dale POC, dale POC. No, es un poco más complejo que eso. Por diferentes razones, ¿no? Esto primero, el mundo de datos. Y la realidad es que a mí me habían dado el CCB. Divino, ahora cuando vas a la realidad, empezás a hurgar y te decís, che, ¿de dónde salió? Pasame la tablet. Y te dicen, no, en realidad, cuando empiezan con, no, en realidad, es como que ya te empieza a doler la panza, ¿no? No, en realidad, bueno, toda esta parte salía de acá, pero que además lo estamos migrando y va a salir de acá. Y esto, no, bueno, esto en realidad lo construí. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? A la hora de escalar. Y otro problema que solemos ver mucho es, ¿quiénes son los dueños de esto? Y escapo un poco al tema de código. Ayer con Richard estuvimos con un cliente que nos decía, sí, sí, estaban con un problema de que querían hacer una optimización de costos y contrataron a tres científicos de datos de una universidad y, bueno, va a andar. Y después, ¿quién lo mantiene eso? ¿Quién va a verse que volver a calibrarlo? ¿Qué pasa si es un tema de datos? Era como, ni idea. Parte de la ingeniería es la mantenibilidad. La ingeniería del software es mantenibilidad. Bueno, acá también es muy importante que el código del modelo sea mantenible. Totalmente. Así que, y un poco la, bueno, la complejidad del proyecto de Machine Learning, creo que lo acabamos, no nos auto-spoileamos con este slide, pero viene muy por ese lado, tema de datos, tema de escalabilidad, tema que muchas veces en una prueba de concepto se piensa o se toma un dataset reducido, ¿no? Para, sobre todo cuando hay mucha cantidad de información, decís, bueno, empiezo con esta categoría de productos o empiezo con esta región y a la hora de escalar, decís, che, pará, pero tarda ocho horas en correr y es algo que yo lo necesito diario y ya está, no funcionó. Entonces, la misma evaluación del ROI, de la factibilidad, hace que te pidan una prueba de concepto, porque es válido, es totalmente válido. Ahora, lo que nos ha pasado históricamente es, bueno, el cliente que te pide, hagamos una prueba de concepto y después para poner, para sí, si anda, la pasamos a producción. Tal cual. No estamos desmereciendo la prueba de concepto, las queremos con todo nuestro corazón. Ahora es, che, la prueba de concepto no se enchufa y anda. Ese es un poco el mensaje que queremos dar. Y no hay que minimizar toda la implicancia, tanto del lado de lo que estamos haciendo, la ingeniería, como de lo que puede implicar para una organización. Si la organización no está realmente madura a nivel de datos, el gap va a ser grande, probablemente. Para que ese modelo pueda estar bien nutrido, bien monitoreado, bien mantenido. Puede ser bastante, bastante grande. Bien. Entonces, hablamos mucho conceptualmente. En la vida real, digo, acá le dije a Richard que iba a traer un caso. Vamos a sorprender, a sorprenderlo a Richard. Pero le quería contar un poco una experiencia que tuve y también para que me digas tu visión como Machine Learning Engineer. Una vez hicimos una, viene un cliente y nos dice, che, quiero entender si puedo hacer alguna optimización a la hora de poner precios en un e-commerce. ¿Cómo elijo el mejor precio según la época, según el producto, según las canalizaciones que hay? Bueno, el proyecto lo quiero implementar. Hicimos la propuesta económica. Me dijo, está un poco caro. Más chico, ¿por qué no hacemos un...? Y le dijimos, pero pará, ¿por qué no hacemos una prueba de concepto para ver si es factible o no? ¿Y cuánto sale? Y bueno, la prueba de concepto sale más barata porque claramente estoy haciendo algo más chiquito, así que ahí gustó más porque era más barata. Bueno, de hecho, una prueba de concepto puede ser volver al mes y medio y decir, ¿sabés qué? No. Sí, eso creo que no le hubiese gustado, pero sí. Pero dentro de la teoría, la prueba de concepto, puede ser, ¿sabés qué? No, esta técnica que elegí, este paper que miré, no. Voy por otro lado. Tal cual. Para que sea a las dos semanas, es un golazo. Porque tengo tiempo de manotear otra técnica. Totalmente. Y ahí lo que dijimos, bueno, vamos con una prueba de concepto a ver si vale la pena después escalar esto o no, para no hacer todo el circo antes. Así que dijimos, bueno, en lugar de atacar a todos los productos, porque eran un montón de SKU, pasennos algunas categorías que ustedes consideren más interesantes, 80-20, el pareto, donde les genera mayor facturación. Y nos pasaron un set de productos. Y nos pasaron en un CSV, el famoso CSV. Estaba bueno. Empezamos a hacer modelos, buscamos, alguno no salía, después conseguimos la forma para que funcione. ¿Y qué pasó? Dijimos, bueno, generamos todo este ahorro, porque básicamente era, digamos, que hacer una predicción de los precios que tenían, entender la elasticidad también, y en base a eso, hacer una optimización. Y pusimos el ahorro generado para las categorías que teníamos en el dataset. Entonces, viene la pregunta de, ok, ¿y esto cuánto es el ahorro para toda mi compañía de todos mis productos? No sé, o sea, no analizamos todos los productos. Ah, bueno, ¿por qué no usan los modelos que hicieron para todos los productos? Y la realidad es que en esos productos puede haber un lavarropas, puede haber una batidora, o puede haber un chocolate. Exactamente estás desarrollando un modelo distinto. Sí, o sea, la realidad es que los modelos, teníamos modelos para categorías, o hacíamos alguna clasterización para agrupar comportamientos similares, pero claramente no teníamos todos los modelos para todos los productos. Así que creo que fue un tema de expectativas también, ¿no? ¿Cómo te voy a dar un ahorro total si en el dataset solo tengo un par de categorías? Pero en esas categorías vimos que había potencial, y había mucho potencial. Ahora, el paso seguido, dijimos, bueno, la charlamos, dijimos, bueno, ahora lo ponemos en producción. Y bueno, ahí empezó el otro tema de, oye, ese es ECB, ¿de dónde salía? Ah, bueno, de un Excel que se actualiza a mano una vez por día, y ahí otra vez hubo un tema para charlar, ¿no? Cuando hacía ingeniería de software, odiaba los Excel, y ahora odio los ECB, me parece. Bueno, pero es claro, no podés establecer, no sabés cómo es la data en vivo, pero también al que está elaborando el Data Scientist desde la ingeniería de Machine Learning, le das una infraestructura para que haga un track de los experimentos, incluso lo tiene que tomar como un servicio. Es decir, en algún momento alguien analizando la propia data que generamos durante el proceso puede decir, bueno, pero el experimento que hice el martes a la mañana me anduvo bien. Ese experimento lo tengo en mi máquina con un CCB que copié y que lo toqueteé a mano, lo sé solo yo, y a mí me suele pasar que no me acuerdo lo que hice ayer, y es un lío. Entonces, ya ese mismo proceso, ya si no hay ese ecosistema, ya es complicado de seguir, de encajarlo en un proceso más industrializable, ¿no? Totalmente. Y bueno, después obviamente la cantidad de SKU y el tema de performance de los modelos, y quizás se tendría que haber pensado en un principio, cómo se iba a escalar esa prueba de concepto, que a priori resultó exitosa, ahora no haber tenido las expectativas claras y después la implementación, y se fue al cementerio de POX como otras tantas. Y parte de la prueba de concepto también es el tema de la latencia, porque como decís vos, digamos, ¿cuánto tardo en entrenar para un millón de SKU, de productos? Está bueno. Si tardo más de un día y quiero entrenar todos los días, ya está, ya tengo un problema. Y si la latencia es mala, entonces parte de las métricas, como decía Ini, no solamente es ver el accurate, el F1 score, los indicadores clásicos de un modelo, sino también, bueno, la latencia, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda en hacer esto? ¿Qué valor le da el número ya más concreto, el KPI más de negocio? Sí, y el último punto, Richard, que planteamos también es, bueno, uno es que esto se implementa. ¿Cómo vamos a monitorear el modelo, no? ¿Cómo vamos a monitorear los datos? ¿Cómo vamos a entender? Porque digo, la realidad es que no existe un modelo que dure a la eternidad, lamentablemente, o puede durar, pero va a ir perdiendo calidad. Así que también faltaba esa parte de cómo seguir monitoreándolos sin tener una persona que mire cada uno de los dos millones de SKU uno por uno para entender cómo venían performando. Sí, lo llamo, lo desarrolló a las dos de la mañana y digo, che, lo están dando, ¿no? Es lo que habitualmente hacían en Ingeniería de Soho, no nosotros. Está el cual. Entonces, para poner todo ese MLOps, que es la disciplina dentro de MLE que se ocupa de eso, el DevOps, el MLOps, más o menos son primos, digamos, está el monitoreo. Ahora, la idea es que monitoreando esta cantidad de cosas, en ese Prometheus, digamos, no estoy, no hay un ser humano mirando cómo vienen las cuestiones, sino que tenés que empezar a tener dentro de ese MLOps una práctica de reglas y de cuestiones que vayan obteniendo insights de la propia data que genera el consumo de los modelos para medir el drift, para estimarlo, incluso alertas del estilo, por cómo vas cambiando la data, yo creo que en tres, cuatro días más va a haber que reentrenar. Es un insight espectacular en esto, y todo eso implica no solamente un desarrollo particular para el modelo, porque esta infraestructura puede estar, sino una madurez de la organización. Entonces, es a la par que uno va desarrollando modelos, tiene que empujar, tiene que colaborar a que la cultura y que la cultura organizacional migre a datos, pero no solamente migre a datos, sino también que tome todos estos puntos y que esto sea ya un proceso. Ocurrió con la ingeniería de software, hoy por hoy hablamos de DevOps, todos sabemos de lo que hablamos, hace 15 años no sabíamos de lo que hablamos. Entonces, va a terminar ocurriendo, pero estamos en ese momento en donde la cultura recién se está difundiendo. Entonces, como desarrolladores, como analistas, como modelistas, como data scientists, como machine learning engineers, tenemos que tenerlo claro, no solamente para cuidarnos nosotros de no cometer ese tipo de errores, sino también para cuidar el valor que le estamos dando a un cliente, a nuestros compañeros, porque el ambiente se degrada enseguida cuando empiezan a ocurrir cosas de este estilo. Así que es un, creo que es el mejor take away que se pueden llevar, digamos. Da igual, un poco creo que vamos a ir a algunos puntos de conclusión, y es que pasa, ahí estamos, algunas importancias. Yo creo que el resumen muy básico es un buen modelo o una buena prueba o un buen MVP es condición necesaria, pero como vimos no es suficiente. Y, a ver, ¿por qué? Porque una POG está buena, sí, funciona en un entorno controlado. El segundo punto no es menor, pero tampoco es menor entender que funcione y que hay potencial. Sí, el modelo que verifique las premisas. Punto número uno, partir de qué premisas se van a estar midiendo. Ser muy claros con eso para que no haya confusión después. Por más que sea un proyecto de dos meses, hay que definir bien cuáles van a ser los entregables, qué se espera. Porque a veces es como, bueno, más o menos hacemos una prueba de concepto, tampoco hay que subestimarlas. Proyecto mínimo, costo mínimo, eso está bueno, punto a favor. Y lo que decía Richard, fracasar rápido y un fracasar con muchas comillas, porque quizás está bueno haber pifiado ahí y no en otro momento. Bueno, y el límite, rápidamente, vamos a decir que no es un producto, no es algo productivo y que tenemos que cuidarnos de no estar excediéndonos y puede ser un indicador de la madurez de la organización. Si estamos detectando gaps, es buenísimo, pero tenemos que plantearlo como gaps. No para este proyecto, sino para la organización en general. O sea, que no quede atado al proyecto una transformación digital de una organización. Así que esa es un poco la conclusión, digamos. Creo que con esto estamos, ya fuimos spoileando todo. Así que si alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia o catarsis, creo que va a circular un micrófono. Tiene una pregunta. Tengo la primera, porque me dijo la producción que te pregunte si hoy es un día especial, particular o anómalo. ¿Quién habrá dicho? Es un día especial porque estamos acá, pero además, sí, sí, hay aniversario de natalicio, estoy cumpliendo años. Así que vine a cerrar el cone. Flor. Después te voy a preguntar yo quién fue la persona que te dio el dato, así lo voy a buscar. Yo vengo con un paquete de regalos y vos preguntás quién fue el que dio el dato. Gracias, Richard. Bueno, qué bueno. Una caja llena de pox. Tema de compliance no se puede decir. Perfecto. Bueno, ahora sí continuamos con el Q&A. Hola, qué tal, buenas tardes. Hola, qué tal. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. No, mi pregunta es cómo evalúan los conceptos para saber si fracasan o no. Y qué herramientas utilizan para la automatización. Si querés voy yo con la primera parte y Richard va con la segunda, que por suerte cada uno sabe más lo suyo. ¿Cómo sabemos la primera parte de cómo medimos? Depende de dos partes ahí. La primera es con el negocio, qué es lo que queremos mejorar. En general manejamos como dos mundos de KPIs en paralelos. Uno que está atado 100% a la performance del modelo, ¿no? De vuelta, quiero hacer un proyecto de demand forecasting, por ejemplo. Y ahí voy a tomar KPIs como el bias, el tema del wape, si me está yendo, cómo es mi error. Ahora, por otro lado, se evalúan los KPIs del negocio. Temas de cuánto impacto financiero estoy ahorrando. Porque en general lo que proponemos es que los proyectos se repaguen solos. Que a la hora de hacer, de aplicar y implementar esto, te genere los ahorros suficientes para que se pueda pagar solo. Así que en paralelo tenemos esos dos KPIs y que obviamente van a depender según el tipo de modelo que se esté implementando o que se quiera atacar. Y algo que es clave a la hora de arrancar es, bueno, ¿cómo está la organización en ese tema hoy? De vuelta, yo quiero hacer un tema de forecasting. Bueno, ¿cómo están haciendo las predicciones y qué error tienen esas predicciones? Y ese es el piso. Es como lo que tenemos que competir y es nuestra estrellita principal que estamos mirando siempre contra todos nuestros KPIs. Y la automatización, el marco te lo va a dar la suite que utilice la organización. Pero vas a tener que ver dentro de lo que es MLOps qué se utiliza. En cada nube pública tenés tú una suite, qué sé yo, Databricks con Azure. Tenés Melflow para seguir los experimentos. Tenés tu workbench con las notebooks para los data scientists, tus pipelines, sean de DevOps, sean de Databricks, para que se entrene. Entonces, esos elementos que son más o menos estándar los vas a tener customizados en cada nube. Los tendrás en SageMaker, en AWS, en GCP, tendrás en Vertex AI o Qflow. Pero tenés una suite de orquestación de esos procesos, como un Jenkins, digamos lo que es el software clásico. Para generar pipelines de entrenamiento, de deployment. Y para trazar las métricas y seguir la traza de los experimentos. Seguir lo que se llama el linaje de datos, que es importantísimo en esto. Saber cómo se y empaquetar los modelos, versionarlos. Entonces, eso te lo va a dar un poco el entorno de estas. Las herramientas técnicas son estas que te digo. Databricks, SageMaker, las clásicas. Buenas, acá otra pregunta. Muy buena la charla. Este tipo de situaciones de los grises que hay en las POCs, los MVP y demás, nos pasan con mucha frecuencia. Y quería saber, desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, ¿qué plazo en promedio le dan a una POC cuando tienen un acercamiento a un cliente? Y si siempre se cobran las POCs o en algún caso no. Y de qué depende y cómo estratégicamente lo abordan para poder dar ese primer pasito y lograr que el cliente se monte en la iniciativa. Tengo miedo de decir que no las cobramos en algún momento para sentar precedentes después de tu pregunta. Pero, en general, una prueba de concepto no debería durar más de tres meses. Dos o tres meses. Y a veces pasa que, según el problema, es tan complejo hacer una prueba de concepto que decimos, che, hay que hacer un algoritmo de cero. Digo, hay casos muy particulares. Pero, no sé, un algoritmo de logística, de ruteo, que necesitas conectar un montón de cosas. Si, che, la prueba de concepto, mejor vayamos por un MVP de ir probando partecitas que vayan funcionando antes de la prueba de concepto. Por otro lado, que se cobre o no o cómo suele funcionar, muchas veces ya existen aceleradores. También pueden existir enlatados o diferentes software, donde la realidad es que la prueba de concepto, el tiempo que te lleva a hacerlo es muy poquito y se puede probar. Otras veces también lo que se hace es, se hace una prueba de concepto que, si da exitoso y si muestra que hay valor, te ata a que haya una implementación, a un proyecto de implementación. Y es como que te des tu carta habilitadora a que haya eso. Entonces, si da mal y si falla, quizás no se cobra. Y si no, puede ser que ese número esté dentro de tu proyecto más grande. También la madurez de la empresa te lo pide. Porque el C-Level no cree en todo esto y dice, bueno, la única manera que yo crea es que alguien haga una inversión que no sea yo y que me muestre que hay valor. Y bueno, quizás con la primera se lo mostraste y ya después se la paga la prueba de concepto. Y nos ha pasado al revés en empresas que dicen, che, no sé ni por dónde ir. Dicen, tengo este problema, pero no es que te dicen, quiero hacer un modelo de, tengo este problema. Entonces, ahí es hasta un paso previo de ayudar a entender posibles soluciones. Y eso en general es algo que sí se trabaja en conjunto porque es mucho más exploratorio también. Hola, acá. Gracias por la presentación y feliz cumpleaños. Yo tenía una pregunta, ¿qué podemos hacer en la estrategia de cómo tratamos esa pop para que de pronto las notebooks, que yo lo veo como el laboratorio, no quede tan separado de la parte de producción? Porque siempre pasa que, bueno, terminaste, tienes la notebook y, bueno, ahora eso, ¿qué es? ¿Es un main pie en una app? ¿Qué hago, no? O sea, ¿qué podría tomar en cuenta para que no sea tan grande el gap? Si es que se puede hacer algo, ¿no? Sí, sí, se puede. De hecho, hay algunos productos, por ejemplo, Databricks, ya las notebooks las trata como archivos de texto, archivos Python ejecutables automáticamente. Un poco los que venimos de la ingeniería de software somos un tanto críticos del enfoque de notebooks, de Jupyter, ¿sí? Entonces, está muy bueno lo que decís porque digo, ¿cómo algo que pongo ahí que se ve se convierte en un modelo de verdad? Bueno, en todo ese camino tiene que haber una definición de ingeniería, de Machine Learning que te esté asistiendo a que eso ocurra. Entonces, va a empezar a haber en una organización bien pensada algún acompañamiento como para que quizás la notebook en la que elaboraste algo te ayuden a modularizarla de tal manera que después todo ese caminito sea un poquito más limpio. Generalmente depende del modelo que tengas de serving. Puedes tener que tener realmente imágenes Docker, digamos, podés tener que tener alguna cuestión dependiendo en dónde estás, en qué nube estás parado, o cómo estás haciendo el deployment, pero debieras tener un proceso, un proceso de MLOps que te acompañe, de cómo se concibe un experimento, de cómo eso se branchea, digamos, a desarrollo, de cómo eso branchea a QA y cómo eso se hace el staging y el pasaje a producción. En todo eso es en donde tenés que tener MLOps funcionando, que se ocupa de eso. Es decir, es lo que nos ocupamos un poco de hacer en la ingeniería de Machine Learning. Tenemos 22 segundos. ¿21? ¿20? ¿Cuántos años de la vida? No, de vuelta no, por favor. Cumplas. No tuve vergüenza hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Puedo decir que cerré el Conex para mi cumpleaños. Sí, 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 exactamente. Que quede entre nosotros, pero lo voy a decir. Ahora estamos solos. Le super agradecemos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la charla. Nos vemos. Gracias, Inés, Ricardo. Bien, ahora sí, hacemos una tanda de unos 6-7 minutos y ya vamos a continuar con la última charla del día de este track de data. Gracias. Gracias.